¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es muy malo! ¡Damas y caballeros! ¡Es muchísimo para Mister Increíble! ¡Al fin está listo! Oye, usé algunos super para que estuviera listo para derrotarte. Pero vaya, aún no estaba listo. Después del último que destruiste, tuve que hacer modificaciones mayores. Sí, ha sido difícil, pero tú lo requieres. Bien, es que yo soy tu mejor admirador. ¿Eh? ¿Body? ¡Mi nombre no es Buddy! ¡Y tampoco es Incredible! ¡Eso ya fue historia! Solo quería hacer tu apoyo. ¡Solo quería ayudar! ¿Y tu contestación cuál fue? A volar, Buddy. Hago esto solo. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. No tenía que tratarte así. Perdón. ¿Ves? Ahora me respetas, por ser un peligro. Así es como funciona. Hay mucha gente, países completos que quieren respeto. Y darían su nariz por tenerlo. ¿De dónde llegó la riqueza? Yo inventé armas. Y ahora tengo una que solo yo puedo vencer. Y cuando la suelte... ¡Uy! ¡Ya astuto eres! ¿Logras hacerme monologar? ¡Es increíble! Es genial, ¿eh? Energía punto cero. Sí, reservé los mejores inventos para mi uso. ¿Te parezco bueno? ¡¿Quién me supera ahora?! ¡Soy síndrome! ¡Tu némesis! ¡Sí, sí! ¡Uf! ¡Brillante! ¡Ah! A ver si esto es de tu talla, amigo enorme. ¡No! Telescopio. Cronos. 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 Ejecutor. LECTURA. Vida negativa. Mister. Increíble. Eliminado. Vida negativa. Última.